Está bien, bastante nerviosa. Me pone a cocinar como para que encima me esté mirando un cocinero. Tranquila, mujer. Tomate, aguacate, curry, canónigos, nueces... ¿No está mal la receta para alguien que no sabe cocinar? Es que no es mía. Es de... ¿De Mateo? Tu primo. A lo mejor le irían más tomates raf. Ah, pues se lo dije una vez. Pero se empeñó que no. Pero bueno, él no está aquí ahora. Odio cocinar. No tengo paciencia. Ya, pero luego bien que te lo comes. Bueno, porque soy un egoísta. No creo. Te juro que no entiendo cómo alguien puede disfrutar en la cocina. Es un horror. A ver. Pues porque uno cocina para aquellos a los que quiere. O para los que quieres que te quieran. Para que disfruten de algo que tú has preparado para esa persona. De algo que va a entrar en tu cuerpo. Cocinar es... Un acto de amor. ¿Me perdonas un momento? Claro. Adriana, entiendo que no me contestes. No es excusa, pero me conoces. Y sabes que soy de esos hombres a los que les cuesta mucho expresar sus emociones. Pero eso no significa que no las tenga. Sabes que te quiero. No lo dudes nunca. Hijo de puto. No lo dudes nunca. 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 ¡Gracias!